Yo soy Vicepresidente Nacional de Bomberos de Chile y también el Superintendente y Jefe de los Bomberos del Cuerpo Bomberos de Iquique. Bueno, en la relación que tengo con San Borja, principalmente mi señora es del pueblo, es borjana, ya hace más de siete años que estamos viniendo a este pueblo, a San Borja, en donde hemos construido nuestra casa, hemos desarrollado también algún tipo de lazo familiar y amistad. Y en torno a lo que a mí me compete en términos bomberiles, yo soy un bombero de 27 años ya de servicio y obviamente que en Chile somos, el 100% de los bomberos somos voluntarios, es la única institución que existe como bomberos y de la cual hemos logrado a través de una embandada de bomberos poder recibir ayuda como bomberos en Chile, como también así poder entregar ayuda a otros lugares que no sean de Iquique y que no sean tampoco de Chile. En esa línea y en esa visión, los bomberos voluntarios y los bomberos, para nosotros no existen fronteras, no existen colores políticos, no existen religiones ni nada, sino más que el afán de poder ayudar. Y en esa línea hemos conseguido, en conjunto con mi señora, poder donar un carro bomba, es un carro bomba marca Renault, modelo Camiba, confección europea, que es un carro bomba 100% original en su sentido de fabricación, tiene una capacidad de 3.500 litros de agua, con un cuerpo de bomba incluido al sistema motriz de esta unidad, yo le indicaba que es un año 1994, pero es un carro que está 100% operativo, tiene 25.900 kilómetros en minutos de la donación, eso es lo que indica que es un carro que está en óptimas condiciones mecánicas y estructurales, y dentro de este carro viene además equipamiento para poder uniformar 20 bomberos, que vienen botas para bomberos, uniformes para bomberos, cascos, y lo más importante, viene un kit de herramienta hidráulica, que es un kit que le llamamos nosotros los bomberos, un set de herramientas de estricación, lo que permite poder rescatar personas dentro de los vehículos cuando tienen accidente, cuando las personas quedan atrapadas dentro del habitáculo del vehículo, estas herramientas sirven para poder cortar, desplazar, y poder liberar a las personas que se encuentran atrapadas. Este carro bomba estuvo a 100 kilómetros de la frontera el día de ayer, lamentablemente no hubo una autorización de la aduana y del gobierno para poder ingresar por algunas normativas que están implícitas en la ley acá en Bolivia,